Bienvenidos, este espacio hoy te trae la historia de vida de un destacado líder cafetero, con visión y mucha capacidad ayudó a constituir una de las más emblemáticas organizaciones de nuestro terruño, Cagrobrisa Limitada de los pocos vitaleños que gracias al café y su tenacidad han logrado pisar los más importantes territorios desarrollados del mundo entre ellos Japón e Italia, para demostrarles que en esta tierra se produce el mejor café, el de mejor calidad la tasa de excelencia, entre otros reconocimientos, ha permitido que Arnulfo García se sienta cada vez más orgulloso de haber crecido y edificado su proyecto de vida en el municipio de Elmital, aquí comienza Personajes Arnulfo, muchas gracias de verdad por atender este llamado de este medio local, Canal 9 ¿Quién es Arnulfo García? Arnulfo García es un campesino de la vereda del Amparo, que fui criado en la vereda del Amparo y últimamente ya con lo que consigue esposa y todo el tiempo, me ha ido dando las cosas del tiempo me fui para la vereda del recreo, donde fundé una finquita muy bonita por cierto ¿Y cómo se llama la finca? La finca ya es el nombre de mi hija, la menor, Villaliriana ¿Villaliriana? Con la cual he obtenido muy buenos resultados, pues he sido cuatro veces candidato a la tasa de excelencia porque he participado con gran constancia, todos los años participo por medio del Padre Brisa, que es nuestra empresa Devolvamos un poquito a esa infancia suya, ¿cómo fue esa infancia, su familia? La infancia mía fue en el campo en los primeros años, después ya llegamos al capital A mi papá nos traba la educación acá en el pueblo y fui trasladado para la ciudad de Florencia cuando iba a hacer el bachillerato Estando en el bachillerato, me dio por la vida militar y pues estuve cinco años en la vida militar Fui su oficial del ejército en el 1983 ¿Usted que recuerda ese vital de esa época? Esa época pues, me acuerdo cuando la carretera Pena iba comenzando a salir para la vereda del recreo Recreo y el Carmel, porque yo era ahí no estaba en Santa Rosa Eso era muy duro, pero también bonito porque el Padre le enseñaba a uno mucho la enseñanza del campo, del trabajo, la dedicación que había que tener y con eso nos criamos, con esa dedicación al campo ¿Eran épocas difíciles, Don Alufo? Pues tan difícil, difícil no, porque siempre mi papá ha tenido la finca y sobre eso, bueno, todos nos hemos criado sobre la finca, ¿no? Creando el café, más que todo el de en el café, porque la finca ha sido siempre cafetera O sea, eso ya viene de tradición, desde su padre comenzó a generarse esa cultura cafetera Sí, claro, esa diligencia la debo a mi papá La dedicación también, porque él ha sido un tipo que si hubiera una pepita que caía al suelo, tenía que uno recogerla y él, pues de hecho, recogerla, todo tipo el café tenía que ser bien tratado el café de la finca Y entonces con esa cultura nos criamos Gracias a eso es el triunfo que tengo hoy en día del café Hablemos de eso, precisamente, Don Alufo, de la parte cafetera ¿Cómo hoy usted encuentra el panorama cafetero en Colombia? Pues yo miro que el panorama cafetero es la real situación que... buena, ¿no? Calificaciones muy buenas, porque de ahí el sustento que se deriva es grande para Colombia y grande para todo el país ¿Usted conoce a alguien que haya comenzado a infundir esa idea del café en Pital? ¿Usted recuerde? Pues, claro, yo me acuerdo cuando... cuando el ingeniero... o práctico de cafetero del finado de acá del soporno que era práctico germida ese señor fue uno de los que llevó los primeros palitos de café que aturba a la casa y que nadie quería cambiar el café después llegó con el Variedad Colombia de Meterio es práctico, el cafetero que hubo después de... ya llegó a Meterio y con el Variedad Colombia y la gente... muy, muy, muy poquito lo que sembraba en café o sea, café de variedad porque esa que era muy... que era muy apto al abono que tenía que hacer miles de cosas y hoy en día miramos que el ataque de arroya que hemos tenido es porque no cambiamos el café a tiempo Bueno, precisamente ¿qué dificultades ustedes han tenido con... con la parte cafetera? Primero, el primer lanzamiento fue la arroya bueno, poquitamente eso se... pues no se notaba mayor cosa pero sí iban acabando los cafeteros de la zona caliente después comenzó la arroya, la broca y eso sí acabó con... con todo el café, lo caliente porque eso sí era un pajarito que atacó fue la pepa sin embargo, la gente del campo ha sido tan tremenda que... que la iba agotando, agotando y... y... que ya prácticamente no se mira porque la parte fría no ha pegado con tanta dureza como pegó en lo más caliente pero eso ha sido una de las cosas grandes del café que... que ha tenido una plaga muy berraca es eso, es la arroya y la broca que es lo más duro ¿Y la broca en qué tiempo fue o en qué época fue la...? Me recuerdo que hace por ahí unos 16 años yo creo que la... la broca pegó muy duro y después ha ido pegando lentamente porque la gente también la ha ido controlando y con la variedad de colombia pues ya no tiene que... que atacar la arroya sino que ataca la broca, entonces es más fácil Coméntenos, ¿cómo usted llega a esa cooperativa? Don Anulfo Esta cooperativa de cuadrobrisa fue fundada por 20 cafeteros que nos decidimos... pues fundar ahí... pues en él estaba la cabeza del doctor... el ingeniero Héctor Falla que fue el de la primera idea con Fernay Macías y Doña Alicia mi hermana, Flora María, que es ya afinada ella... fue de los que impulsaron la cooperativa por eso llega el nombre de cuadrobrisa porque... Brisas de la Ceja anteriormente porque pues Doña Alicia reunió con mi hermana y la finca mi hermana llamaba Brisas y de la Ceja pues llamaba a Doña Alicia entonces ahí se... para no pelear pues entonces le ponemos los dos nombres quedó Brisas de la Ceja ¿Y así nace entonces Cuadrobrisa? Así nace el cuadrobrisa claro en ese entonces hace siete años ya que fueron los primeros pasos que dimos ¿Y usted cómo decide llegar a la cooperativa? ¿sin ningún problema? llegó y dijo voy a ser parte de la cooperativa Pues sí, pues ahí ya conocimos el cuadrobrisa o sea que los cafés de alta calidad que teníamos en el pital nos fuimos dando cuenta de que teníamos una calidad de café buena nos impulsó eso, o sea de reunirnos para... porque nadie sabía que teníamos esa calidad de café nadie porque nunca participábamos en un concurso ni nada no sabía cómo se participaba ni qué café teníamos ni nada ni qué sabor tenía nada eso... nadie sabía de... de que habían captadores nacionales que habían captadores internacionales mucho menos que por el... eso era una herramienta de trabajo ser unos buenos captadores por lo menos eso nos conocíamos y gracias a los grupos que como Cuadrobrisas como... varios que en el pital vieron como nuevos o diez grupos donde... todo el mundo decía bueno vamos a quedar el café de alta calidad y así pues todo el mundo lo sacamos pero nadie le ponía la mano decir vamos a participar en un concurso vamos a participar en la tasa de la excelencia vamos a ir el café nadie sabía de eso y... gracias a Cuadrobrisas hemos abierto los ojos y hemos podido participar en muchos concursos nacionales e internacionales ¿Usted fue el que escogió este lugar? ¿Para usted representa mucho Cuadrobrisas? Claro, Cuadrobrisas para mí ha sido... o sea... soy... como el padre de Cuadrobrisas porque pues... digo yo que uno ser fundador es... es ser padre entonces Cuadrobrisas para mí sí, claro representa demasiado me gusta eh... por lo que me ha impulsado también en vez de salir adelante por... gracias al café la calidad que hemos tenido hemos sacado para el ritmo campesino colombiano con orgullo y mucho honor abro mi circo con fuerza pongo mi alma y corazón yo aprendí a golpear el hacha la pala y el asadón